Seis de la mañana en la pasma y anda suelta En misión oficial eso es lo que cuenta Y yo en la cama tirado, sobando Sin saber que nos están desalojando Ocho de la tarde, asamblea en el casco No te puedes acercar, todo está tomado Tres cuerpos de policía unidos Debíamos molestar demasiado Ya no quieren nada más Y nos dejan en la calle Otra manifestación Estos no hacen caso a nadie No queremos aguantar Que gestione nuestra vida Volveremos a ocupar Esto no se acaba nunca Ya no quieren nada más Y nos dejan en la calle Otra manifestación Estos no hacen caso a nadie No queremos aguantar Que gestione nuestra vida Volveremos a ocupar Esto no se acaba nunca Ya no quieren nada más Y nos dejan en la calle Otra manifestación Estos no hacen caso a nadie No queremos aguantar Que gestione nuestra vida Volveremos a ocupar Esto no se acaba nunca La, 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 la... 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 ¡Gracias por ver el video!